Música 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 Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo, para cuidar tu piel Yo pienso con el pico, en el cerebro de tu rito, yo pienso con el pico, en mi vida de un vestido Yo pienso con el pico, en el cerebro de tu rito, yo pienso con el pico, en mi vida de un vestido Yo pienso con el pico